Al Compás del Tiempo es una exhibición que presenta el Museo de Arte de El Salvador, con el objetivo de ofrecer una muestra comprensiva del desarrollo de las artes visuales en El Salvador. Este recorrido comprende 114 obras de 73 artistas salvadoreños, abarca pintura, escultura, fotografía, grabado. Dentro de la pintura hay diferentes técnicas también, y también video. Como parte de las nuevas expresiones está video y también instalaciones. La exhibición se basa en un enfoque histórico y cronológico, con la idea de establecer referencias para que el público se identifique con ciertos momentos del pasado que sirva de puente para el conocimiento del arte. Aquí hay obra de importantes artistas, como es José Mejía Vides, Sala Rue, Rosa Mena Valenzuela. El museo tiene una importante colección de Rosa Mena, y parte de esa obra está acá también. Otros artistas también importantes, Negra Álvarez, Likri Vicar, Carlos Cañas, tiene un considerable número de obras y tenemos una obra importante de él, que es El Zumpul. La muestra abarca el periodo comprendido entre las últimas décadas del siglo XIX y la actualidad. Estará disponible al público hasta el 2016, la invitación para que se acerque al Museo de Arte de El Salvador y se deleite con el trabajo artístico elaborado por manos salvadoreñas. Y en el marco del mes de las personas adultas mayores, la Secretaría de Inclusión Social realizó por cuarto año consecutivo la exposición fotográfica Nuestros Mayores Derechos. Es un espacio cultural de San Salvador. Veámoslo detalles. La Sala Temporal del Museo de Antropología David J. Guzmán exhibe la cuarta edición de la exposición fotográfica Nuestros Mayores Derechos, que impulsa la Secretaría de Inclusión Social, que busca concientizar sobre los derechos, la dignidad y la valoración de los adultos mayores. En donde buscamos promover una imagen positiva y poder sensibilizar a la población sobre aquellos mitos que tenemos respecto al envejecimiento. Muchas veces le tenemos miedo al envejecimiento, pero es una bendición poder llegar a mayores y queremos que la población vea las hermosas fotos con las que estamos promoviendo una imagen positiva respecto al envejecimiento. La exposición itinerante está compuesta por 30 fotografías. Besos del Alma fue la imagen ganadora del certamen que se realiza año con año, con salvadoreños de distintas edades que participan con un trabajo fotográfico que ilustra lo cotidiano en la vida de los adultos mayores. Esta parte es un programa permanente para sensibilizar a la población en temas de adulto mayor, que culmina con la invitación al concurso de fotografía. Este comenzó en el año 2010, la primera invitación. Se publican calendarios con las fotocanadoras y además con las fotocanadoras se hace una exposición fotográfica que ahorita se encuentra en el MUNA, que está abierta para toda la familia y que luego va pasando a diferentes salas de exposición a lo largo del año. Usted puede visitar la exposición fotográfica que está abierta al público de forma gratuita hasta el 28 de febrero en la Sala Temporal del Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán.